¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura Me tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Y tú eres mi hermanito y tú eres tu ocasión Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda Y tú eres mi hermanito Y tú eres mi hermanito y tú eres provocación Amarrado a tu espalda Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrado a tu espalda Amarrado a tu espalda Amarrado a tu espalda